Hola, bienvenidos. El día de hoy vengo disfrazado de granjero porque vamos a hacer una reseña muy especial de Caverna, un juego de Uwe Rosenberg publicado por Mayfair Games en inglés y por Homolúdicos en español y pues es del año pasado así que está bastante actual todavía y bueno en este juego el objetivo es ganar la mayor cantidad de puntos y se hace a través de la construcción de distintas cosas en tu hogar en tu caverna cada jugador tiene uno de estos tableritos y vas a ir tapando huecos con con cavernas o con minas o granjas con pasturas y demás corrales para guardar a tus animales y basado en ello te van a dar puntos de victoria la mecánica es un worker placement eso significa que vas a mandar a uno de tus duendes en turnos a hacer una acción vas a resolver la acción y vas a pasar a la siguiente ronda hay fases de cosecha en donde tus animales se van a reproducir o vas a recoger algunos trigos o calabazas y bueno eso es todo el juego así como lo platiqué así de sencillo es tiene ciertas este juego tiene ciertas reglas que tienes que ir adaptando a tu estrategia como que no se pueden poner distintos animales en jaulas o qué animales pueden ir a la mina o donde puedes construir una mina donde una caverna donde cuartos y demás no tiene mucha complicación es un juego a mi parecer de estrategia en donde la amplitud de decisiones que puedes tener es lo que hace de este juego pues más estratégico que los gateway games los juegos para principiantes el diseño del juego está medio malo porque esta enana aparece ahí anabárbara con sus ojotes y esta visca además pero es irrelevante para el juego no los tableros no tienen tienen la información necesaria y eso es algo algo bien padre cada tablero es un o cada juego vas a organizar el tablero en una forma modular eso significa que dependiendo de los jugadores que haya vas a utilizar uno u otro lado de los tableros en este caso este tablero se usa de 1 a 3 y o de 4 a 7 este tablero se usa de 5 o de 6 a 7 entonces cada vez que lo juegues con los distintos números de jugadores pues va a ser distinto no no va a haber las mismas acciones va a haber más o menos y eso va a definir la estrategia que puede seguir en el momento en tal o cual momento además de que las acciones se van a ir bloqueando dependiendo de que haga cada jugador y pues tienes que ir adaptándote no en realidad es pues un salad point esto significa un point salad perdón que es todo lo del juego te da puntos pero tienes que ver cuál es la mejor manera para hacerlos no si te vuelves un guerrero y vas a conseguir tesoros en distintas aventuras pues vas a hacer distintos puntos que si te vuelves un granjero y tienes ahí tus corralitos con los animales o si te vuelves un minero o si te vuelves un constructor de cuartos en toda tu caverna pues vas vas a variar mucho la cantidad de puntos que hagas entonces pues son distintas estrategias para el mismo juego que te dan pues bastantes puntos todas entonces para un jugador principiante pues puede ser abrumador pero una vez que que entienda la mecánica y que vea cómo son cómo es que se ganan puntos pues va a ser muy sencillo aunque no ganen en las primeras ocasiones pues son los jugadores con experiencia van a tener una ventaja pero aún así es muy sencillo y estoy seguro que les va a gustar algunos de los contras es que bueno en primer lugar que es un contra medio malo la verdad la cantidad de componentes es un poco difícil de meter en la caja entonces si si hubo e rosenberg mefer games o moludicos deciden hacer una expansión principalmente pues va a ser muy difícil meter todos los componentes en la caja es una es un problema de primer mundo como hacen en los memes pero pues eso va a pasar no vas a poder meter los componentes de la expansión en el juego además la cantidad de jugadores es de 1 a 7 y la verdad que no creo que nadie nunca juegue de 6 o 7 jugadores de 5 ya es un juego un poco largo para el peso que tiene dice que en la caja que es media hora por jugador creo que es muy exacto ese es estimado te vas a llevar en un juego de cinco jugadores dos horas y media o tres y pues ya si te vas a 6 o 7 la verdad que es un juego que no va a durar demasiado los turnos para que te vuelva a tocar no entonces yo lo recomiendo de 2 3 y 4 un poco de 5 pero ya de más definitivamente no trae muchísimos componentes todos los componentes son de muy buena calidad aquí están las calabazas los trigos las piedras maderas y todos los animales otra de las posibles quejas es que los las vacas y las maderas son del mismo color entonces pues se pueden confundir un poquito aunque sean de distintas formas esta es una madera y esta es una vaca pero lo que hicimos fue si lo ven en como jugar pues le pintamos unas manchitas ya se sabe claramente que es una vaca es un juego con muchas opciones la cantidad de cuartos que puedes construir es impresionante no sé son cuántos son 2 4 6 8 10 12 12 por 4 son 48 cuartos que que van a definir tu estrategia y qué es lo que quieres hacer en cada juego y pues puede ser un poco abrumador al principio pero como les dije se va a entender fácilmente y en los primeros turnos cada jugador ya va a saber pues hacia dónde va no hacia cómo va es que va a ganar los puntos de victoria en su juego pues la verdad que es un juego que me gusta muchísimo es de mis yo creo que de mis favoritos por la duración por la cantidad de componentes yo soy una persona que le gusta tocar que siempre está moviendo cosas y así entonces pues aquí este es un juego definitivamente bueno para los kinestésicos para todos los que nos gusta mover cosas y sentir la madera en la mano pues nos va a gustar entonces pues yo se los recomiendo ampliamente vayan a su tienda comprenlo está en distintos idiomas aunque no es tan necesario lo puedes comprar en inglés o en alemán y las acciones se van a entender fácilmente con los dibujitos pero pues si te gusta en tu idioma consíguelo en homoludicus o si no te importa consíguelo con Mayfair bueno pues espero que les haya gustado lo recomiendo mucho recuerden dejarnos sus comentarios sus sugerencias sus preguntas sus historias déjennos saber que están ahí no olviden suscribirse háganlo y recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa adiós los jugameseros nos encantan las enanas no los burros no caverna si caverna ¡Suscríbete!